y yo soy jesús rodríguez caballero este es tu show y esa dios me los bendiga a todos este es otro martes más bendecido aquí en radio este es tu programa nominado para los paolis listen to me we have a full house and we have a mila mimi and we have angel liz from the fine ladies of wrestling and we're going to be greeting her and asking pero mi gente tenemos que estar bendecidos and so i'm going to go jump really quickly in my little monologue and we're going to be talking about venezuela and tenemos que entender una cosa mi gente estamos viviendo tiempo como hace 20 30 años atrás we probably are living times that we've probably seen repeating itself 30 years ago and it's the threat of nuclear annihilation un apocalipsis nuclear tenemos información que corea del norte acaba de hacer en miniatura una bomba nuclear también tenemos información de que quieren tratar hacer llegar un misil de esos de miniatura a venezuela we have the information el que me quiera traer información que contradiga eso hágalo pero yo tengo la información y no es y no es de fuentes latinas de fuentes americanas we know that a veces hay que pedir de dios y eso es lo que tenemos que hacer en una época donde tenemos el miedo nuclear sobre la la las problemas de venezuela voy a ir con mila marques un momentito gracias por lo que me diste que me diste la vida una hermosa familia el amor que nos une la fuerza para cumplir con nuestras tareas cada día y la posibilidad de convertir cada uno de nuestros sueños en realidad que sería de nuestra vida sin tu presencia señor hoy te pido que seas tú bendiciéndome a mí y a las personas que más amo por favor abre los caminos de triunfo paz y prosperidad tomamos todos tomados de la mano guíanos a la salida de los problemas que se presentan y colmanos de su fuerza y de tu sabiduría para juntos poder ver el ser el mal tú eres nuestro dios nuestro nuestro mejor amigo nuestro amor amoroso amoroso protector nuestro salvador te pido que seas que veas nuestras vidas y donde hay dudas siempre certezas donde hay tristeza por favor reemplázala con esperanza y si en algún corazón hay desesperanza tócalo con tus manos y llénalo de fe pues todo es posible para aquel que crea en nuestro señor jesucristo y dios propongo este día en tus manos propongo este día en tus manos por favor bendice cada uno de nuestras acciones de hoy permítenos ser un instrumento de tu obra y darnos la dicha de compartir nuestras bendiciones con todo aquel que las pueda necesitar camina junto a nosotros aleja al enemigo malintencionado por favor despeja las dudas y revélanos las hermosas verdades todo nuestro ser nuestra casa lo que nos has dado está bajo tu fiel cuidado pues confiamos en tu palabra en tus intenciones tu protección porque tú eres bueno tu amor es sin igual señor hoy declaro lleno de fe y esperanza de este nuevo día todo me saldrá bien y por donde vaya encontraré dicha bendición y prosperidad porque tú amado dios mi salvador jesucristo estás conmigo y donde tú estás no falta absolutamente nada amén we wanted to i wanted to start because the obvious reasons of this prayer and we ask of god to protect us and i'm going to give the american version of this long verse may the god the father the son and the holy spirit protect us all that we may look for prosperity that where falsehoods roam you clear the path that's what we ask in the name of our lord jesus christ in the name of the father the son and the holy spirit amen when we have that when we have that cuando nosotros tenemos esa 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 linterna de jesús dios yo va para algún anything bad will will disappear pueden hacerte cuanta cosa quieran te pueden tildar de loco te pueden tildar de 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 uh pillo de anything they could tell you that you are the scum of the earth but you know that if you walk with god you walk with jesus christ in your heart you're talking the truth and that is what people tremble that is when tyrants cry and my people of venezuela mi gente de venezuela estoy hablando con ustedes mi gente de puerto rico no me olvido de ti porque yo soy puertorriqueño y no me voy a olvidar de ti but what's happening in venezuela with the possibilities of a of a nuclear warhead getting a miniature nuclear warhead getting to venezuela is very very dangerous it is up to the international community to do something so i do apologize for my monologue being a little bit long today but many i am a child of the 60s i was born in 63 so we always had that fear of the cold war uh the russians throwing a nuclear bomb over here and now we are confronted with north korea a crazy man as its president with a crazy man at the as the president of venezuela trying to get that missile from north korea to venezuela if it's not in transit yet my my gente hay que jesal but in the meantime we have to remain vigilant and with kindness in our hearts we cannot succumb to hysteria we can't succumb to anything negative no podemos sucumbir a nada negativo porque ahí es donde el diablo nos lleva y mi amiga mila how you doing como tú estás bendecido por estar aquí hoy conmigo aquí pero tenemos mucho que hablar esa noticia de venezuela como te ha dejado media fría verdad fría con nervios el corazón se me sale porque definitivamente con este régimen todo es posible porque en venezuela pasa de todo y al final no pasa nada y al final estás en una angustia total yo estoy feliz muy feliz porque la semana pasada cumpleaños hay felicidades felicidades pero tú te ves bien para 20 tú te ves para bien para 20 años deja que llegue el prospecto que se enamore de mi querida y a rayo bueno mi vida si la noticia me alarma realmente me alarma porque venezuela está totalmente comprometida con los chinos y con los iranienes feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti mira que cumpla mucho más disculpame pero hay que celebrar tú sabes que dicen que dicen que tienes que celebrar el cristo, el año nuevo y el aniversario y tu aniversario al menos esos fríos sí, tienen que ver oh sí imagínate, le diste la vuelta al sol mi hija ok este sí, sí me impacta por lo que te estaba comentando venezuela está totalmente comprometida con China y con Rusia y con los iranienes también más con Rusia y con China evidentemente los iranienes están en sus en sus labores perversas o sea sus labores perversas definitivamente con esto no quiere decir que Rusia y China no pero pero este económicamente la deuda está sobre China y Rusia o sea Venezuela está en un colapso total ok yo siento que mis hermanos venezolanos deben de de preocuparse un poco más por la situación en la que está Venezuela así como estamos todos preocupados desde afuera y estamos haciendo todo lo posible no solo por por mandar donaciones de ropa comida, medicinas, etcétera y de tocar todos los entes este y organismos internacionales habidos y por haber y si no hay pues los inventamos y si no los inventamos los creamos y si no alzamos la voz hasta el punto de que yo estoy aquí apoyada por Jay, por Mimi gracias por esta bella bebé que está aquí por Miguel y que me dan la oportunidad de de alzar mi voz pero realmente la situación de Venezuela es bien preocupante ¿por qué es preocupante? porque indistintamente de eso como se salga del régimen porque sé que se va a salir de una forma o de otra sé que se va a salir yo yo creo y confío plenamente en Dios y primeramente él y él lo puede todo entonces en virtud de eso yo sé que se va a salir del régimen pero lo que viene es muy fuerte ¿por qué? porque las empresas colapsaron las empresas básicas están totalmente destruidas por falta de mantenimiento ¿ok? este o sea que Venezuela puede quedarse sin servicios básicos no, es que se está quedando sin servicios básicos porque tú me dijiste que la internet lo están interrumpiendo la luz exacto, la luz pero que tú te estás diciendo que se lo apagan y ya no, es que es que mira no se le ha hecho mantenimiento al Guri que es la planta generadora de electricidad en Venezuela si tú ves métete en internet y ve qué es lo que está pasando en el Guri ahorita el Guri está desbordado desbordado se está inundando Guayana se está inundando Puerto Ordaz se está inundando todas las poblaciones o sea que va a haber o va a suceder el peor desastre porque la inundación va a ser tal que no vas a poder tú controlar la cantidad de pobladores que tienes aledaños y se los va a llevar el agua ¿ok? o sea que esto es una cuestión de alarmarse de verdad, verdad porque no solo no solo es que nos hundieron como sociedad no solo nos hundieron políticamente no solo nos vendieron a los extranjeros sino que hundieron todas las empresas básicas hundieron la economía o sea en Venezuela no se cosecha no se siembra no se hace nada el venezolano nosotros dependemos todo de la importación ¿ok? de que se envíen compren este bienes y los lleven a Venezuela ¿me explico? o sea nosotros no tenemos nada nada de productos realmente nuestros un dólar que está hace poco estaba casi en 20 mil bolívares por dólar 20 mil bolívares por dólar ahora bajó a casi 14 por dólar entonces tú me dirás si realmente el venezolano puede salir de abajo con esta situación tan grave en la que se encuentra o sea saliendo de de estos predadores por excelencia asesinos de convicción de sangre de 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 todo Venezuela va a entrar en una etapa bastante fuerte ¿ok? ¿por qué? porque no vas a encontrar alimentos o sea porque no hay dinero Venezuela no tiene reservas internacionales no hay dinero para comprar nada ¿por qué? porque las empresas básicas lo que producía antiguamente PDVSA de 3.000 barriles diarios ahora va por 1.900 o sea fíjate tú la caída tan grande ¿por qué? precisamente porque no se le hace mantenimiento a las empresas del estado o sea mira esto es una situación bien complicada se hizo una consulta popular donde más de 7 millones y medio de venezolanos votamos por tres preguntas bien importantes entre ellas la salida del presidente entre ellas restaurar los poderes y la otra era que los militares se acogieran a la constitución y defendieran y este llevaran a cabo sus funciones tal cual como lo dice la constitución más o menos palabras más palabras menos pero esa era medianamente el contenido pues ahora salen con una elección ok o sea llaman a elección regional o sea de gobernadores impidiéndole a la oposición 7 estados de 23 o sea que quedarían para participar en 16 estados con un ente totalmente viciado como lo es el CNE me explico que ya se sabe por el fraude tan mega fraude que hicieron con la asamblea nacional constituyente con la ruptura inminente porque ya el mundo lo tiene claro yo creo que los únicos que no tienen claro que hubo ruptura constitucional es internamente Venezuela pero el mundo tiene claro que hubo una ruptura constitucional pero ya de forma aberrante descarada verdad y lejos de agarrarse de esta coyuntura que ya el mundo se ha pronunciado para terminar de decretar la ruptura constitucional y pedirle ayuda a los países a la OEA que tanto ha hecho el señor Almagro porque realmente el señor Almagro hay que felicitarlo aun cuando te digo que no estoy de acuerdo con muchos de los integrantes porque tú lo sabes esa es mi postura pero el señor Almagro hay que quitarse el sombrero porque de verdad verdad él no ha descansado él no desmaya él busca aliento de donde sea para ese señor buscar las maneras de tocar y llevar a la palestra el tema de Venezuela y de la forma que sea ese señor busca las maneras de que Venezuela se ha escuchado y que se tomen medidas si yo como Estado no declaro no decreto la ruptura del hilo constitucional y le solicito ayuda a los países de la comunidad internacional creo que poco realmente pueden hacer los países de la comunidad internacional porque están esperando verdad como que tú me quites las esposas yo estoy esposado si tú me estás entendiendo si si quítame las esposas para yo poderte ayudar verdad o sea muchos de los venezolanos nos desesperamos porque decimos que la OEA no actúa que es puro protocolo si realmente es verdad que no actúa porque hay ciertos países en conchupancia con el régimen verdad pero también tenemos que entender que la OEA la ONU estos organismos tienen un procedimiento tienen un protocolo legal que deben cumplir ellos están revestidos de una formalidad y esa formalidad nosotros no la podemos obviar aún con la premura de Venezuela los que pueden instar a que ese protocolo se obvie los mismos venezolanos pero ustedes se están organizando a hacer llamadas porque se pueden hacer como aquí en los Estados Unidos pues tenemos una cuestión y no es para cortarte pero quiero ver la similicitud nosotros tenemos nuestros congresistas y nuestros representantes y senadores pues los llamamos mira tenemos nuestros congresistas pues ustedes tienen sus diputados y sus teléfonos de esta gente de la ONU de los estados de la Unión Americana de la Unión Europea hay que empezar a organizarnos yo sé que tú te estás organizando porque yo sé que usted es una persona bien culta y bien organizada y estás yendo de reunión en reunión mi preguntita es ustedes en el exilio ya sea en Central Florida ustedes están organizándose para el influjo de muchos más venezolanas venezolanos y venezolanas que vienen ahora sí de estas organizaciones evidentemente para tocar estas organizaciones para alzar la voz con estas organizaciones para mira darle la mano a los venezolanos que están ingresando porque de verdad son muchos de hecho hablé ayer en una de las iglesias que yo fui y me consigo con que el pastor está es un pastor norteamericano y él está atendiéndole la mano a los venezolanos dándole alimento y los tiene como prioridad eso es bueno para que para que algunos perdóname pero algunos sectores latinos dicen que los gringos son medio casistas uno de los americanos te está ayudando este es un pastor que de verdad Dios lo bendiga que señor más noble de verdad de las iglesias a donde yo he ido y me parece que este señor es excelente un señor bien respetuoso pero con una calidad humana única con respecto a que si nos organizamos si nos estamos organizando pero acuérdate que para que esto termine de explotar no solamente vale la presión que nosotros desde el exilio podemos hacer si tenemos ustedes tienen que hacer eso claro esa presión es importantísima pero vale es que desde adentro implosione Venezuela o sea Venezuela tiene que implosionar porque tiene que implosionar tiene que haber de una manera u otra ya dejarse de que si elecciones que si no elecciones que si vamos que si no vamos que si nos van a robar espacios ya nos han quitado todo o sea ya nos han quitado todo los tres los tres diputados de Amazonas no los pudieron defender los magistrados que se nombraron tampoco los pudieron defender porque están muchos en el exilio también ahora huyendo me explico no pudieron defender su espacio en la asamblea nacional porque se los quitó la asamblea nacional constituyente irrita y vulgarmente te pregunto en unas regionales donde te quitan la participación de siete estados tú crees que tú vas a ir con un con un ente de un árbitro totalmente viciado vas a ir en igualdad de condiciones no vale o sea tú vas a defender espacios no 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 tú no vas a defender nada o sea ya tú tienes que parar esos juegos porque esos juegos lo que hace es confundir más a la población porque se hicieron tres preguntas importantes queremos que Maduro salga así queremos que los militares se comporten apegados a derecho sí correctamente es así y queremos restituir las instituciones claro que es así bueno pero para restituir las instituciones tú tienes que pronunciarte tú tienes que declarar la ruptura del hilo constitucional los militares deben apegarse a derecho y deben alzarse y deben apegarse al pueblo como lo están haciendo ahora que están saliendo varios militares que se robaron un parque de armas en uno de los destacamentos ahora se robaron otro al parecer se llevaron unos aviones o sea la situación está un poco álgida y tensa en Venezuela nótese con precisión porque eso lo saben los periodistas realmente lo que han sustraído de Venezuela para defender a los venezolanos y unirse a la resistencia sí sé del armamento del destacamento 41 en Carabobo pero no sé a grandes rasgos de lo demás a profundidad sería un poco irresponsable de cerciorarte información cuando tengo ejesta a la mano ok pero sé que hay un movimiento y entonces ese movimiento requiere de que toda la resistencia venezolana que son los jóvenes que se han dado cuenta de que si tú quieres salir de esto tienes que ser tú no puedes esperar que un político lo haga exactamente exactamente entonces o sea como le pasó a Ucrania o sea Venezuela está como le pasó a Ucrania si la oposición es complaciente nosotros no podemos seguir con la oposición ellos que sigan con sus juegos nosotros salimos a defender nuestra libertad y nuestro futuro entonces siento que esa es una de las cosas bien importantes que hay que hacer ahora porque si no Venezuela se va a ir de las manos ok si siguen insistiendo en elecciones regionales de gobernadores de alcaldes de lo que sea ya inhabilitaron un alcalde por 15 meses ya han inhabilitado a otro o sea ya te vas dando cuenta que van sacando a los de la oposición del juego con su supuesta legalidad entonces aquí estamos jugando ¿a quién vas a dejar? ¿a quiénes vas a dejar? entonces bueno ya no juguemos más a la política vamos a jugar a ser ciudadanos vamos a defender nuestra tierra exactamente juguemos a ser ciudadanos tienen que tienen que defender su tierra porque ese es el patrimonio de ellos no pueden dejar que un hombre que quizás ni nació ahí limpie un patrimonio nacional entonces ¿qué? esa es otra ahora sale ahora sale Santos diciendo que él tiene pruebas de que Maduro es colombiano pero entonces estamos como el cuento de viene el lobo viene el lobo viene el lobo y nunca viene el lobo ¿ves? pero es que vino el lobo porque yo me acuerdo el cuento el cuento que a mí me dijeron del lobo gritó lobo 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 y llegó y llegó el lobo en algún momento bueno entonces por favor si tienen esas pruebas terminen de sacarlas como yo te lo dije en un programa anterior si él no es venezolano ¿qué es lo que va a pasar? van a querer demandar a Venezuela pero no van a poder porque el hecho ha sido notorio y público que todo el mundo sabe que Nicolás Maduro se presume que no es venezolano entonces si tú haces negociaciones con una persona que no está investida exactamente todo queda nulo entonces ya es a tu riesgo y consecuencia pero ya no ser que después él se declare dictador de Venezuela y invada a Colombia una de los dos entonces pues eso eso es nulo porque hay que pararlo el tipo el tipo tiene las afanes de no solamente conquistar a Venezuela pero llegar a través de sus fronteras perdona que te lo digo pero hay que pararlo no me extrañaría porque de verdad con eso que me acabas de decir de verdad te digo que Venezuela está como un programa que nosotros teníamos allá en el país de radio que se llamaba Nuestro Insólito Universo exactamente bueno pues mira gracias por proveerme esa información el martes que viene Next Tuesday quizás vamos a estar en negociaciones para atraer otra gente que puedan hablar con más prioridad de la organización de ustedes afuera vamos a estar en esas negociaciones pero tú puedes decir al menos el nombre de ella como es que se llama ella oye mira espero que la señora Márquez pueda venir para acá ella también es apellido Márquez igual que yo que ella pueda venir para acá estoy en eso conversando con ella que ella tenga chance y que podamos disentir un poquito más y cada quien dar su criterio con respecto a lo que pasa en Venezuela y aportar un poquito más a mis hermanos venezolanos no los olvido estoy aquí haciendo todo lo más que puedo como ciudadana y bueno siempre intentando poner ese poquito más ok pues vamos a poner una cancioncita para Venezuela para que la gloria de Dios y todos los que me escuchen allá en Venezuela acuérdate que estamos contigo y esa patria va a ser suya próximamente otra vez gracias listen to me y y y y y y y y Gracias.